Y otra vez estoy aquí para cantarles un sentimiento más de corazón Y quien te lo canta, Sinín, Mauro, el auténtico de tu corazón Tus ojos me dicen que me quieres mucho, que solo son míos Que nunca mirarías a otros amores Tus labios me dicen, extraño tus besos, como haría sin ti Ahora me quieres tú, ahora te quiero yo Con una miradita tú me enamoraste Y luego un besito, tú me conquistaste Me siento enamorado, loquito por tu amor Ando yo suspirando, por ti cariñito Extraño tus besos, tus caricias Ando suspirando por tu amor mi vida Amor, amor, te amo, te amo Angel Yuki Lema Tengo fuerza esa guitarrita Sabor Tus ojos me dicen, que me quieres mucho, que solo son míos Que nunca mirarías a otros amores Tus labios me dicen, extraño tus besos, como haría sin ti Ahora me quieres tú, ahora te quiero yo Con una miradita tú me enamoraste Y luego un besito, tú me conquistaste Me siento enamorado, loquito por tu amor Ando yo suspirando, por ti cariñito No sé qué haría sin ti, mi amor Te extraño Te extraño, corazón Ya tú sabes, mi amor Escúchalo allá en la capital Con una miradita tú me enamoraste Y luego un besito, tú me conquistaste Me siento enamorado, loquito por tu amor Ando yo suspirando, por ti cariñito Con esa miradita de un ángel Llegaste a mi vida Y por eso te amo Un sentimiento que marca la diferencia Por siempre Y para siempre Y para siempre Ya tú me equivale Te extraño